¿Por dónde he pesado? La pepa es muy pesada. Muy pesada. A mí me da un poco de miedo la pepa. Puedes poner eso, Jack. Muy responsable, ¿no? Es muy... contemporánea. Tiene que pensar en empezar los bolos. Se pone muy mamá y se pone muy histérica. Y pura vitalidad, o sea, llega a clase dándolo todo a tope tigre. Y muy espontánea. La pepa es la pepa, ¿no? Y el que quiera conocerla que se le ocurre. La pepa es... ¿cómo es? ¿No? Transparent. Es profundidad y es mucha música. La pepa es... ¿Es yo que me he pesado? Bueno, la pepa... La pepa baila. La pepa canta. Es muy activa. No, para. Siempre está haciendo cosas. La pepa es risa, yo que sé. Es risa. Una persona con tanta energía que tú no puedes imaginar. Es un huracán. Un volcán. Pepa es... Es guay. Es guay, es energía. Y... Y es ilusión. Ilusión. Porque es puntillosa. Porque es puntillosa. Es impulsable. No, me jode mucho. Oye, es que no para, está loca. Con reacciones energéticas constantes. Y luego llega a la cama y... Y como un tronco. Entonces yo quiero sacar el cuchillo y asesinarla. Cuando ya está tranquila. Pero es de puta madre, ¿eh? Es de puta madre. Es emocional, enérgica, alegre. Te da... Te transmite la vida, te da la vida, te... La pepa es que es canción, es movimiento, es impuntualidad, es largura. No, ¿y yo qué puedo decir? Aparte de ser una conchuda y de hacerse de la Argentina en sus momentos libres. Y tira, sostenga. La pepa es toda alegría, espontaneidad, es la montaña, el vent, es todo junto, ¿no? Es como la naturaleza, muy natural, muy natural. Un relámpago. Yo creo que la pepa es mafalda. Y si la pepa es mafalda, aunque nunca me gustó, yo soy Susanita, pepa te quiero. Es bien, es bien. Don Bellino, ¿no? Ella remove todo su alrededor, nos trae de fresco a la cara. Y a veces es un desorden que a la vez lo amalgama y lo ordena, mágicamente. Peppa es una persona que contagia la energía positiva y te anima, es una gran animadora y es una tía guay. Es adicta al ordenador. A veces la pepa lleva tantas cosas en la cabeza porque a algunas se le escapa, ¿no? Pues como cualquier humano. A veces no combina los tejidos, son tejidos diferentes. Raes con cuadros, con feeling, pero bueno, es bien, cuando hay una unión es bien. Peppa es una payasa. Peppa es una payasa. Pero dentro de la estupidez sabe sacar lo mejor de las personas. Y lista. Muy lista la voz. La mundo más rata en el mundo. Más joven igual, siempre muy responsable. Y muy mamá, ¿qué has dicho tú? Muy mamá de todas, es verdad. Muy bonita. Veo que intensa, intensa. Peppa es activa, divertida, no sé, saca la fuerza de no sé dónde, que ya me gustaría ser como ella. Peppa actúa. La peppa da clases, de danza y de teatro. La peppa toca la guitarra. La peppa es espontánea, natural, súper energética y muy danzarina. Siempre está haciendo cosas y pensando hacer cosas y nuevas creaciones. A mí ya me dejes repetir nada de Tomás. Y no hace, para mí nunca repite las cosas y entonces voy loco, loco grabando cómics y no sé qué va a pasar nunca. Energía en estirar. A cada persona lo mejor y lo que las personas ni siquiera saben que tienen. Va a tener mucho trabajo. Va a tener mucho trabajo y le das un recurso a todo el mundo, aunque ella coma pan, olig y sal. Pues eso es lo que va a dar. Y sabe meterse muy bien por cualquier rincón. Eso es bien. Y planear. Planear. La peppa envía unos mails así largos pero luego no se entiende nada lo que pone, los mails. Es como vida, vida. La peppa es pura vida para mí. Un terremoto ahí, tremendo. La peppa es pesada, es puntual, pero me encanta. Una persona muy viva, muy activa y que te da buenas energías. Inclusiva. Y el pensar y el pensar y el pensar, allá va, para lo bueno y para lo malo. Y lo peor de la peppa, pues que de paquete, en moto, es muy malo. Para ir de paquete, es muy malo. La peppa es pesada. Pelota, que sos un pelota. Y es mi profesora favorita. El fuego. Vamos, fuego, aire, viento, es etéreo. O sea, increíble. Pasa por espacio, ves, no la ves, pero siempre está. Es fuerza. Es que es eso, es lo que transmita todo el rato. Es... Es pasión por lo que hace. Todo lo que hace, lo pone todo. O sea, busca todas las formas, la mejor manera de hacerlo y toda la energía. En todo lo que hace. Las galas que te transmita a ti de hacer lo mismo. La peppa salta. ¿Puedo decir que salta la peppa todo el rato? Que la peppa salta todo el rato. Así es la peppa, para mí. La peppa es magia, es la peppa es música, es danza, es nervio, es todo, es arte. Es chope, muy chope. Es chope, la maldita. Es muy energética, muy positiva y te engancha. Pura energía. Peppa, para mí, es un fenómeno atmosférico. Es un llan, pero a mí me cansa. Vibración. Y dolor, también. Es un dolor, es así. La peppa es una chica muy trabajadora. Curranta, muy curranta. Para mí la peppa es mi ídola. Peppa es puro nervio, puro nervio. Todo, es como súper rápido todo. Es luz. Es luz. Está muy loca. Está un poco loca. No, pero es cosa que no es que te diría. La peppa es, yo qué sé, energía 100%. Peppa, genial. Carismática. Y pasión. La peppa es una vividora. ¿Qué le tienen que preguntar a peppa? La peppa es la que nos tiene que sacar de pobres. Estoy a la matiz romantiz, tío. Juventud. Y guapa. Y guapa. Y preciosa. Y preciosa. La peppa terremoto. La peppa es energía pura. La peppa es creatividad sin límite. Es creativa. Es creativa. Alegre. La peppa es, fes el favor y dorme una amigueta, cari. Tiene que aprender a descansar trece y cuatro. ¿Por qué no? Polifacética. Eso es. Yo soy guapa. Y linda. Es súper divertida, alegre y muy simpática. Es auténtica, muy trabajadora y se nota que es para lo que le hagan. Creativa. Productiva. Muy buena. Y... Enseña a un rey. Cada muy bien. La peppa es María José. Es una máquina que no para, muy bien. La peppa va y se hace súper estresada, para que así, para que ya. Pero puede con todo. Puede con todo. Es un poco de súper peppa. Es súper peppa. Es lo más de lo más. La peppa es peppa. Punto. Única. Quería solo uno, peppa.